Este viernes rezamos los misterios dolorosos de Santo Rosario de Viterada Virgen María, rezando especialmente por todos los miembros de nuestra Santa Cofredía, vivos y difuntos. También rezamos por el éxito del Rosary Pilgrimage aquí en Washington, D.C., que va a ocurrir mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y el primer misterio doloroso, la agonía en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el huerto de tu vientre, Jesús. especialmente a las más excitadas de tu misericordia. Amén. Y el segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbrenos del mal. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea la imagined salud. Y el tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer de tentación Y lívanos del mal Dios te salve María Llenar esta gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llenar esta gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llenar esta gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llenar esta gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llenar esta gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llenar esta gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llenar esta gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llenar esta gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llenar esta gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbanos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu vida misericordia Amén Y el cuarto misterio doloroso Jesucristo lleva su cruz al monte Calvario Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer de tentación Y líbrenos del mal Dios te salve María Y en él es de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Y en él es de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Y en él es de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Y en él es de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Y en él es de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Y en él es de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Y en él es de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Y en él es de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Y en él es de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Lívenlos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu vida y misericordia, Amén Y al quinto misterio doloroso La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer tentación Y lívernos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, lívernos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más recitadas, de tu vientre de misericordia. Amén. Dios te salve, reina y madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desesperados hijos de Eva, a ti suspiramos simiendo llorante en este baile lágrimas. Ea pues, Señora, amagada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstrenos al fruto bendito de tu vientre de Jesús, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa María de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh Dios, cuyo único Hijo, por su vida, muerte y resurrección, nos ha comprado regalos de la vida eterna, permite, suplicamos, que, habitando sobre estos misterios de Santísimo Rosario, de la ventana de la Virgen María, podamos imitar lo que contienen, obtener lo que recomenen por el mismo Cristo, nuestro Señor. Y que la paz y bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que sienta y permanezca sobre todos ustedes. Amén.